Como en República Dominicana todo es un show, ahora tenemos un problema, un conflicto con el 5G que había anunciado Luis Abinader. Leónel Fernández está muy feliz y es que un nuevo senador emigró del PLD de Danilo hacia la fuerza del pueblo, pero un análisis nos revela por qué el expresidente Fernández debería estar más que contento, preocupado. Aparentemente tendremos una Navidad para nada normal, pero hay algo que podemos hacer para provocar que Luis Abinader cambie de opinión. Ya estamos en Patreon, así que toda la gente que quiere aportar para hacer posible que impolíticamente correcto sea un proyecto que se mantenga en el tiempo, puede convertirse en un Mécenas, aportando lo que quiera, cuando quiera y como quiera a través de esta plataforma que patrocina a los proyectos emergentes. Así que todo aquel que quiera hacer posible que esto se mantenga en el tiempo, le esperamos por ahí. Es increíble cómo en República Dominicana decisiones de Estado muy importantes terminan digamos estancadas porque se da un choque de intereses y lamentablemente esto es lo que está pasando con el tema del 5G. En octubre de este año el presidente dijo con bombos y platillo que en enero del 2021 se iba a abrir una licitación para adquirir todos los equipos que iban a hacer posible que República Dominicana contase con la tecnología 5G, que es básicamente una nueva revolución de la información que hará que la data viaje mucho más rápido, rompiendo los parámetros que ya conocemos en el 4G, haciendo posible maravillas tecnológicas como el Internet de las cosas, donde desde un cojín hasta su carro estarán conectados en tiempo real a través de Internet. Algo simplemente increíble. ¿Dónde está el problema? Fíjense. Cuando se hizo el paso del 3G al 4G esto no representó una gran inversión o es decir recursos para hacer los cambios de lugar porque el alcance era similar, por lo tanto se podía hacer con el mismo número de antenas. Lo único que había que hacer era cambiar las celdas. Pero en el caso del 5G ocurre que aunque la señal es más fuerte, es de alcance menor, lo que obliga a que se construyan más antenas para mantener el alcance. Ese es el primer punto. El segundo es que las celdas del 5G son mucho más caras y cuestan cada una de entre 60 a 80 mil dólares y cada antena tiene que tener por lo menos 4 celdas. El detalle es entonces, luego de explicado esto, que la inversión de esta compra de más antenas y de celdas le correspondería en teoría al sector privado, es decir, a las telefónicas como se estila en el resto del mundo. Pero ¿qué es lo que pasa en República Dominicana? O que ese sector privado, es decir, esas empresas que trabajan el tema de las telecomunicaciones no están, digamos, muy animadas, muy, qué sé yo, pues, positivas en torno al tema de poner los recursos sobre la mesa para comprar esos equipos y le quieren echar esa canana al gobierno. Pero ¿qué ocurre del otro lado? Que el gobierno dice, oye, no hay recursos para eso. No nos podemos dar el lujo de que a inicios del 2021 nosotros invertamos dinero en la estructura del 5G. Pero ese sector le dice al gobierno, ¿y para qué son los impuestos que te estamos pagando? Señores, y es ahí donde se ha formado el tirijala que ha trancado el juego. El sector privado no quiere correr con la inversión de las antenas y las celdas para hacer posible que se tenga en República Dominicana el 5G, pero el gobierno de su lado se siente atado en el sentido de que quizás, dado todo lo que está pasando, la crisis económica, la crisis sanitaria, etcétera, no tenga recursos para comprar esos benditos equipos. Y es esa discrepancia, ese desacuerdo el que ha hecho que se tranque el juego y no sabemos si en el 2021, así como pasó con el bendito sueldo o el aumento de los policías, tampoco se tenga en República Dominicana el bendito 5G. Hay que decir en defensa del presidente Luis Abinader que en el resto del mundo lo que se estila es que es el sector privado el que hace esa inversión, no el Estado. Pero como este es un Estado muy peculiar, muy especial, de repente a mediados del 2021 nos enteramos que Luis Abinader cambió de opinión y decidió comprarle al sector privado esos benditos equipos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Debería ser el sector privado quien compre los equipos o pongan los millones de dólares necesarios para que República Dominicana tenga el 5G o debería ser, como dice ese sector privado, que tiene que ser el gobierno el que invierta ese dinero? Leónel Fernández anunció que Franklin Peña, y fue un acto público, pasó a la fuerza del pueblo, ese es el senador de San Pedro de Macorís. Actualmente al PLD le quedan 3 senadores, y Leónel mofándose de la situación dijo que si antes él decía que 8 era mayor que 4, hoy dice que 9 es mayor que 3. Hasta ahora todo parece, digamos, como que Leónel corre con el carril de adentro para aplastar al PLD, cosa que honestamente a raíz de lo que nos hemos enterado no creemos que cambie en lo absoluto, porque hay otros nombres, no solo senadores que van a cambiar de partido, y esa primicia la daré un poco más adelante. Ahora quiero concentrarme en la idea que se está vendiendo de que la fuerza del pueblo sale victoriosa con todo esto. Yo quiero preguntarle al doctor Leónel Fernández, con todo el respeto que nos merece como 3 veces presidente, como ser humano, como intelectual, y hombre muy atento por cierto con sus amigos, quiero preguntarle, ¿cómo puede la fuerza del pueblo convencer a un electorado que está buscando caras nuevas, convencerlo de que ese partido sea una opción de poder en el año 2024, si lo que se está viendo hasta ahora es que es un refrito, un fiambre del PLD? Es decir, se está yendo el core, el núcleo del PLD está emigrando a ese partido. Lo que se está dando simplemente es un cambio de carrocería, pero los elementos siguen siendo los mismos. Ahorita, Reinaldo Párez Pérez, que independientemente de que tenga o no que ver con el caso aquel, pero la gente lo vincula. Otros elementos que son de ese PLD antiguo que la gente rechazó, también van a caer en la bendita fuerza del pueblo. Y uno tiene que preguntarse, ¿cómo ese partido de Leónel Fernández tendrá la fuerza para hacer que el pueblo vea en él algo nuevo, algo por ende esperanzador? Si se trata simplemente de que ha reclutado a esos elementos del PLD, ese PLD que la gente tanto terminó repudiando y rechazando. Entonces, es muy difícil, diría yo, por no decir imposible, que Leónel en el 2024 con ese organigrama de recursos humanos logre convencer a la gente de que eso es algo nuevo y por lo tanto hay que darle una oportunidad. Es más, usando una lógica aún más retorcida, podría ser que el PLD, si logra tener discernimiento y un poco de brillantez, logre sacarle filo político a eso, porque se le está yendo todo el mundo. El PLD se verá obligado, aunque no quiera, y con esto me refiero a Danilo Medina, a tener que colocar caras nuevas, porque no es los que se fueron, señores. Es que se van más gente y no son pocas, son muchas. Le van a dejar una carcasa vacía a Danilo Medina. Y Danilo tendrá que colocar rostros frescos y nuevo, cosa que él no quería, pero tendrá que hacerlo. Y en función de eso, si Danilo vuelve a recordar ser inteligente, cosa que no ha logrado en unos cuantos años ya, podría, repito, sacarle filo a eso. Ahora, independientemente de que lo logre o no, lo cierto es que veo muy difícil que la fuerza del pueblo, con la misma gente del PLD, que se fue para allá, convenza a la ciudadanía de que ellos son algo enteramente nuevo, y que por lo tanto, hay que dejarlos gobernar. O que merecen retornar al palacio, sí, porque si vuelven al poder, es literalmente hablando el mismo PLD, pero sin Danilo. Y dos o tres que se quedaron en el PLD después reconciliándose con la fuerza del pueblo en el poder. Esperen eso. El presidente Luis Abinader ha dicho que no habrá, digamos, levantamiento del toque no tan de queda esta Navidad. Y hay quienes han propuesto que en vez de una cena de Nochebuena tengamos un almuerzo, ¿no? Y que se mantenga todo, la restricción de horario, el día de Navidad, el 31 de Diciembre, Año Nuevo y la Nochebuena. Miren, particularmente uno se pregunta de qué te sirve ser un ser humano si no puedes disfrutar tu humanidad. Y en este caso, la humanidad no es más que compartir con la gente que tú quieres, familiares y amigos. Este tema de la Navidad es algo que la cultura occidental creó para hacer posible que el ser humano no sienta la pesadez del tiempo eterno. Es decir, el individuo necesita un mecanismo externo que le indique un stop y un reinicio. Fíjense que la gente, esto no es marketing, esto no es un tema de capitalismo. La gente cuando inicia un año tiene metas nuevas, pero la gente necesita ese ritual para sentir que su vida ha entrado en un proceso de renovación. Eso es indispensable en, digamos, en la cosmovisión de los individuos. Esa es la función de la Navidad, sencillamente. Indicarnos que hemos culminado un ciclo y que comienza otro. Y que como se inicia ese ciclo, tú tienes que estar, digamos, más preparado, rejuvenecido, qué sé yo, más optimista, etcétera, etcétera. Ahora, esa es la parte de la explicación compleja. La explicación básica es que simplemente el dominicano necesita su noche buena. El dominicano necesita su año nuevo. Todas esas cosas, todo ese ritual. Señores, y Luis Abinader no puede decirme a mí que es un asunto de protección y salud porque ese mismo Luis Abinader se mostró de acuerdo a que en República Dominicana, un 5 de julio, se celebraran unas elecciones que le convenían a él y en la cual él salió ganancioso porque la gente así lo decidió. Pero esas elecciones, Luis, se celebraron en medio del patógeno. Tú no puedes decirle ahora a República Dominicana que no habrá Navidad, Nochebuena, Año Nuevo, por el tema aquel de que tenemos que protegernos del patógeno cuando tú estuviste de acuerdo que esa misma ciudadanía de esta nación saliera a votar por ti. ¿Qué ocurrió? República Dominicana siguió su curso. De la misma manera lo seguirá después del 2 de enero cuando la gente celebre o haya celebrado su Navidad, su Nochebuena, etcétera. Me parece que nosotros tenemos que protestar y reclamar tener nuestra Navidad normal como siempre la hemos tenido porque ese señor que es presidente hoy día nos digamos nos incentivó a arriesgar nuestras vidas con el patógeno dado al pecado, como dicen por ahí, ¿no? Para que él resultase ganador en esas elecciones. Así no Luis, así no. República Dominicana merece su Navidad. Yo quiero honestamente de todo corazón que usted lo menos que haga sea dejar un comentario acá en este vídeo, pero también salga a protestar en Twitter, qué sé yo. Vamos a exigirle a Luis Abinader que nos permita tener una Navidad como siempre la hemos tenido. ¿De qué nos sirve ser seres humanos si no podemos disfrutar nuestra humanidad?